Gracias a Pablo y gracias a Esteban, agradezco especialmente la presencia de Esteban, es un amigo de las personas que más quiero de la política, con las que más compartí cosas en la política, de las que más aprendí, con las que más discutí. Gracias Ramón, un gustazo estar acá en este colegio nuevamente acompañándote, gracias Pablo por tus palabras y recuerdos y gracias a todos ustedes por venir hoy. Esa vez hablamos del futuro de nuestro país, hablamos de educación, esta vez hablamos del futuro de San Isidro, un futuro que tiene que cambiar, cambiar para bien, ese cambio es Ramón. Es porque creemos que vale la pena hacer algo nuevo, algo distinto en San Isidro, creemos que vale la pena tratar de levantar la vara en cuestiones básicas, que pueden parecer básicas, que tienen que ver con cómo vivimos, las plazas, las calles, las veredas, la seguridad, la educación, pero no son tan básicas. Y entonces creo que en San Isidro hay que hacer un trabajo para que todos tengan las mismas oportunidades y eso es una deuda pendiente que tenemos como comunidad, no un gobierno en particular. Ramón tiene valores y principios, tiene ideas, ha gestionado con honestidad cosas grandes que más podemos pedir de un candidato, por eso estoy acá, porque para cumplir mi sueño, nuestro sueño de un país mejor, políticos con principios, pero también capaces de gestionar mejor y con honestidad. La política por sobre todas las cosas es servicio y eso es lo que queremos llevar, no yo solo, sino todo un equipo de vecinos a cada uno de los lugares de San Isidro. Lo que si hay algo queremos que transpire el municipio de San Isidro y cada uno de los funcionarios públicos es esa vocación de servicio, esa lógica de entender que estamos en política para servir a los demás y que en eso se va la felicidad individual de cada uno de nosotros que nos dedicamos a esto, desde San Isidro tenemos la oportunidad de ayudar a generar o a regenerar la confianza entre la gente y la política, entre la política y la gente. Y en esa lógica esto que estamos haciendo acá en San Isidro es el primer paso de algo más grande, que no tengan dudas que vamos a lograr lo que estamos planteando, el objetivo es tratar de devolverle el brillo a San Isidro, el brillo que tuvo, que fue perdiendo y que nosotros creemos que se lo podemos dar, para sobre todas las cosas tratar de construir y generar esperanza en la Argentina. Ramón hablo de la esperanza, votar es apostar a que somos capaces de resolver nuestros problemas, es el acto más esperanzador que tiene la democracia, les pido que no solo mostremos nuestra esperanza cuando sino que además contagiemos nuestra esperanza a los demás. Gracias por soñar, gracias por no perder la esperanza, primer paso para cumplir nuestros sueños, muchas gracias. Gracias.